Este miércoles queda por finalizada en la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos la revisión y consulta de leyes penales que se han venido llevando a cabo en los últimos dos meses. Sin embargo, no se consultaron a las demás partes afectadas durante la crisis social, afirma miembro de dicha comisión. Durante todo este proceso se recibieron y escuchamos a los representantes de las distintas instituciones del Estado afines al gobierno y también durante la última semana hemos estado recibiendo a supuestas víctimas del estallido social del 2018 donde han planteado sus testimonios sobre las afectaciones que les produjo la situación ocasionada en aquel contexto. Lo que hemos podido apreciar es que prácticamente a los que se recibieron, tanto de las instituciones como las supuestas víctimas del estallido social es que todos ellos son prácticamente afines al gobierno y desde nuestra concepción como bancada del Partido Liberal Constitucionalista consideramos que si en nuestro país realmente queremos construir una sociedad justa debíamos de haber recibido también a otras personas que también salieron perjudicadas producto de los hechos del estallido social del 2018. Dijo que en las consultas se dieron algunos aportes donde se plantean dichas reformas. Hubieron algunos aportes tanto de representantes de las instituciones como también las supuestas víctimas plantearon algunas posiciones acerca de que se vaya a plantear un mecanismo de reforma a estas leyes de carácter penal y quiero decirte que desde la bancada del Partido Liberal Constitucionalista queremos decirle al pueblo de Nicaragua que si la intención de este proceso de revisión y consulta es la creación de nuevos tipos penales y en donde se endurezca a través de una sanción mayor de la que ya existe la bancada del Partido Liberal Constitucionalista se estará oponiendo rotundamente a esta situación. Noticias 12, Darlen Tellez.